¡Hola! Soy Víctor. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio de Kung Fu que nos va a ayudar a fortalecer nuestras piernas y a mejorar nuestra postura. Para comenzar les recuerdo que primero hay que hacer nuestro calentamiento. Recuerden que tenemos vídeos en el canal para que ustedes puedan hacer su calentamiento. Una vez que han hecho el calentamiento entonces vienen y regresan y empezamos nuestra clase. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es Mapu. Mapu, postura de caballo. Abrir las piernas, flexionar las rodillas, puntas al frente, ingles abiertas, pelvis adentro. Y nos mantenemos aquí un segundito. I, A, San, Su, U, Yo, Chi, Ba, Yo, I, Shi. Eso. Bien. Recuerden que cuando hacen su postura hay que buscar que la cadera no vaya hacia atrás, mantener la pelvis adentro, la espalda derecha, la cabeza hacia arriba y recordar mantener las ingles abiertas que no se metan las rodillas. Muy bien. Siguiente vamos a hacer Gumbu, postura de arquero. Un paso largo hacia un lado, flexionar la rodilla, punta hacia un lado, el pie de atrás con la rodilla estirada, punta adentro, y nos mantenemos aquí diez segunditos. I, A, San, Su, U, Yo, Chi, Ba, Yo, I, Shi. Cambiamos y hacemos lo mismo del otro lado igual. Flexionar, girar la punta, rodilla estirada, espalda derecha, flexión de rodilla y mantener. I, A, San, Su, U, Yo, Chi, Ba, Yo, I, Shi. Regresamos al frente y de nuevo. Y ahora vamos a combinar las tres posturas de piernas y hacer el cambio. Entonces hacemos diez segundos cada postura. Empezamos con Mapu. I, A, San, Su, U, Yo, Chi, Ba, Yo, Shi. Cambio Gumbu hacia un lado. Giro. I, A, San, Su, U, Yo, Chi, Ba, Yo, Shi. Regresamos al Mapu. I, A, San, Su, U, Yo, Chi, Ba, Yo, Shi. Cambio hacia el otro lado del Gumbu. I, A, San, Su, U, Yo, Chi, Ba, Yo, I, Shi, y arriba. Eso. Lo que estamos haciendo es empezar a fortalecer nuestras piernas, creando el músculo que vaya siendo cada vez más fuerte, elástico y resistente. Bien, vamos a repetir el ejercicio y ahora empezamos igual con el Mapu y vamos hacia el otro lado para hacer nuestro Kumbu. Entonces, diez segunditos. I, manténganse. I, San, Su, vayan creando la fuerza. U, Yo, Chi, equilibrio, Ba, Yo, Shui. Cambio hacia un lado. I, espalda derecha. Ar, San, Su, U, Manténganse. A ver si decísse un ratito. Chi, Ba, Yo, Shi. Regresar al frente. I, Mapu, Ar, San, Su, U, Yo, Chi, Ba, Yo, Shui hacia el otro lado. I, Ar, San, Su, U, Yo, Chi, Ba, Yo, y Shui hacia arriba. Muy bien, recuerden que el ejercicio lo pueden hacer en cualquier momento del día. Y bueno, este les va a tomar un ratito de su día, cinco minutitos, para que puedan empezar a fortalecer, ejercitarse. Ahora vamos a acelerar el ejercicio un poco más rápido. Entonces, teniendo en cuenta nuestras dos posturas, Mapu y Gumbu, vamos a girar y cambiar. Acuérdense de cuando cambien su postura a Gumbu, estiren bien su rodilla de atrás y giren lo más que puedan su cintura para que apunte hacia la dirección de su rodilla. Entonces empezamos. Hacemos Mapu, cambiamos Gumbu, regresamos a Mapu y Gumbu hacia el otro lado. Otra vez, Mapu, Gumbu, Mapu, Gumbu, Mapu, Gumbu, Mapu, Gumbu y Mapu, el centro. Eso, levantamos un poquito. Bien, es importante entonces cuando giren, cuando cambien al Gumbu, girar la cintura, estirar la rodilla de atrás. Recuerden girar la cintura, estirar la rodilla atrás y cuando regresen al Mapu, acuérdense de mantener sus cingles abiertas y su pelvis hacia adentro, su espalda derecha. Muy bien. Espero que me hayan podido seguir, que hayan podido hacer el ejercicio. Recuerden que tenemos ahí videos en el canal para que puedan estar checando del Tai Chi, el Kung Fu, el Qigong, para que se puedan relajar y sentirse cada vez mejor. Y recuerden que también nos pueden seguir en las redes sociales. Y bueno, pues nos vemos en nuestro próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!